Al cierre del mes de septiembre, Cuba muestra cifras favorables en el proceso de vacunación. Más del 80% de los cubanos han sido vacunados con al menos una dosis de los fármacos producidos en el país, una experiencia única a nivel mundial. Según las autoridades sanitarias, la isla marca una gran diferencia respecto a otros países. Se ha estado promediando 200.000 dosis y más a diario en el hombro de los cubanos y durante las últimas jornadas el promedio ha estado por encima de las 350.000 con una organización intensa a nivel comunitario. En medio de complejos rebrotes de la epidemia, se ha estado trabajando en la producción, en los ensayos y en la aplicación de las vacunas cubanas, por lo que recientemente el Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba anunció el completamiento de la producción de todas las dosis de los fármacos necesarios para inmunizar a la población, un logro sin precedentes. En aras de agilizar el proceso, se planificó una vacunación universal, escalonada e intensiva. Según datos publicados en el sitio web Cuba Debate, el país ya superó la barrera de los 9 millones vacunados con al menos una dosis, 6.2 millones con segunda dosis, 4.95 millones con tercera y 5 millones con esquema completo. Ya comenzó la aplicación de la Soberana Plus para convalescientes adultos y por su parte, la vacunación infantil ha sido un hito que justo inició en Cienfuegos. En solo 20 días se ha logrado vacunar a más de 1.6 millones de niños. Por vez primera, desde que inició la epidemia, los números son alentadores y la balanza de esta batalla contra la COVID-19 se inclina a favor de los cubanos. Yanelis Pereira García, Notis Sur.